Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Las eliminatorias no han comenzado, doctor Londoño, y ya hay bajas importantes en la selección Colombia. Esta mañana les contamos de varios de los jugadores que no podrán estar presentes en los partidos frente a Venezuela y Chile. Entre ellos, Mateo Zuribe y Luis Díaz. Ellos tuvieron contacto con gente que estaba contagiada por COVID-19 por prevención. No podrán estar. Jairo Moreno por lesión. ¿Quién es Jairo Moreno? Jairo Moreno es un jugador, es un volante que juega en la Liga Mexicana. Ese es Jairo Moreno. Él lo va a reemplazar Santiago Arias, que no estaba convocado. Que Santiago no lo estaban poniendo mucho en el Atlético de Madrid. Recuerde que ya se fue para Alemania. Creería yo que por eso no lo convocaron y ya fue convocado. Venezuela no tiene problemas porque no tiene jugadores en Europa. Sí. Creo yo. Y si tiene, tiene muy pocos. Yo ahora le miro mientras estamos acá en las noticias. Bueno, el reemplazo de Uribe será el volante Víctor Cantillo, jugador del Corinthians de Brasil. Y por Luis Díaz, jugadorazo, llega el delantero John Córdoba de Lerta de Berlín. Lo que más nos tiene es preocupado. Yo no tengo noticias, no sé si usted es Cuadrado y Ospina. Pues porque falte Cuadrado, sí sería pésima noticia para la selección. Y Ospina, que es el arquero titular Ospina, sí es un hecho que no va a estar. Pero de Cuadrado no sabemos porque Juventus parece que autorizó la salida de Cuadrado, pero bajo la responsabilidad de los jugadores. Que eso me parece terrible. ¿De los jugadores? ¿De cuáles? De ellos mismos, es responsabilidad de ellos mismos, si deciden salir de Italia. Bueno. Entonces, pues... Quiere decir que si van a volver a Italia y tienen coronavirus o tienen alguna cosa, pues problema de ellos. Problema de ellos, ¿cómo le parece? Muy bien. Bueno, antes de pasar al tenis, porque todavía no ha empezado el partido de Cavalli Farah, esa es la buena noticia que les tenía, que Cavalli y Farah están en cuarto de final del Roland Garros, ese torneo de tenis que se está jugando en París. Pasaron las verdes y las maduras con el francés y con el otro de Dondés. Bueno, es una dupla, pero muy buena, pero muy buena. El francés y el austríaco, Jürgen Mercer. Y el austríaco, Mercer. Sí. No, pues dos horas y veintinueve minutos en un partido de dobles es mucho tiempo. Mucho tiempo. El primer cel lo perdieron los colombianos y luego ganaron 7-6 y 7-6. Muy reñido, un partido bastante reñido. Están en cuarto de final. Se enfrentarán al danés Friedrich Nielsen y el alemán Tim Puetz. Este partido estaba programado para las 9 y 30, pero no ha comenzado. Acá tengo al frente la pantalla y no me aparece, como ya dice, 10 de la mañana. Voy a estar pendiente. Sobre Daniel Galán, hay que decir que tuvo una excelente presentación en su primera participación en el Roland Garros. En tercera ronda fue eliminado nada más ni nada menos que por el número uno del mundo, Novak Djokovic. Una paliza le dio Djokovic, sobre todo en el primer set, 6-0, luego 6-3 y 6-2. Pero hay que destacar la actuación del colombiano en individual masculino. Bueno, muchas sorpresas este fin de semana en el Roland Garros. En la rama femenina, por ejemplo, eliminaron a la cabeza de serie número uno, Simona Halep. La eliminó la polaca Iga Zviatek. 6-1, 6-2, ese 68 minutos. Una joven de 19 años, 54 en el ranking mundial. Qué paliza. Paliza. La sorpresa de Halep significa que el torneo coronará a un campeón por primera vez. Con esa derrota, Halep rompe una racha de 17 triunfos consecutivos, la mejor de su carrera. Quiere decir que ese triunfo de Viatek fue maravilloso. Su rival, por un puesto en semifinales, será Martina Trevisan, otra tenista inesperada en esta ronda. Italiana, de 26 años, eliminó nada más ni nada menos que a Kiki Bertens. Quinta cabeza de serie por un doble 6-4 en una hora y 35 minutos. Trevisan es número 159 del mundo y venía de la fase de clasificación. Así que es otra de las sorpresas. En masculino, eliminado Alexander Zverev, séptimo en el ranking. Finalista del US Open fue eliminado, como les digo, por el joven italiano de 19 años. Otro joven, Janik Sinner, en 4-7, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-3, que ahora se enfrentará a Rafa Nadal mañana por un puesto en la semifinal. Sinner accede por primera vez a cuartos de un Grand Slam. Será el jugador más joven en esta ronda, desde que Djokovic estuvo en el año 2006. Otra de las sorpresas. Estoy hablando de Hugo Gastón, 239 en el ranking mundial. Este francés de 20 años, invitado por la organización, pues eliminó a Babrinca. Esto fue, sí, lo eliminó en cinco sets y avanzó a octavos de final. Ya fue eliminado por el austríaco Dominic Thiem. Ayer terminó el sueño del francés, que lo venció en cinco sets, óigase bien, en cinco sets frente a Dominic Thiem. Entonces es otra de las sorpresas. Por ahora, tenemos hoy a Djokovic, que se está enfrentando al ruso Karen Kachanov. El primero lo ganó 6-4 y ahí están jugando el segundo set. Tengo noticias del Giro de Italia, excelentes para Latinoamérica. Ya terminó la tercera etapa, la primera con final en alto de primera categoría. El ganador, el ecuatoriano Jonathan Caicedo, ganó la tercera etapa de hoy. Fue un día terrible, doctor Londoño, para el equipo Ineos. Yo le decía Ineos, pero veo que los que narran las carreras les dicen Ineos, el equipo británico de Egan Bernal. ¿Por qué digo que fue un día terrible? Porque Gerard Thomas, pues que es uno de sus líderes, se estrelló contra el carro de su equipo y perdió muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Sí, señor. Simon Yates también perdió el líder de la general, que ya no es líder. Estoy hablando de Filippo Gana, que fue el que ganó la contrarreloj del día sábado. También perdió muchísimo tiempo. El nuevo líder se llama Joao Almeida, del Quick Step, es un portugués. El nuevo líder de la montaña es Jonathan Caicedo. Ya mañana les contaré cómo terminó esa etapa de hoy. Pero la buena noticia es que el ganador fue un latinoamericano, un ecuatoriano, que yo me sorprendo. Yo no lo voy a mencionar. Sí, Jonathan Caicedo, sí, muy famoso, campeón en Ecuador, claro. Él está en el Quick Step. A mí me llama mucho la atención que el equipo Ineos no haya llevado a este Giro de Italia. Me llama muchísimo la atención al campeón del año pasado, a Richard Carapaz. Las prefirieron tenerlo en el Tour de Francia. Él no defendió la camiseta. Eso me llama la atención, esas decisiones de los equipos. Bueno, pasemos al fútbol. Porque no sé si usted vio la magia del señor James Rodríguez con el Everton, que ahora es líder de la Premier. ¿Cómo le parece? Cuatro triunfos consecutivos y James Rodríguez anotó doblete y además asistió a Jerry Mina, que de cabeza también anotó gol. En el triunfo 4-2 sobre el Brighton me llamó mucho la atención la goleada al Liverpool, al campeón. Aston Villa le ganó 7-2. Y el Tottenham con Davison Sánchez de titular 6-1 le ganó al Manchester United. Así que muchas sorpresas en la Liga Premier y la buena noticia es que James llega a la selección con semejante rendimiento. Anotando doblete, asistiendo, jugando a un alto nivel. Lo veremos en nuestra selección Colombia y el Everton líder de la Liga Premier. ¿Y qué tal el 7-2? ¿Qué tal ese 7-2? ¿Ah? Del Aston Villa al Liverpool. ¿Cómo le parece? No, no. Eso es una locura. Esas cosas que suceden en el fútbol yo no las entiendo. Sí, pero 7. Ya ven, María. Sí, no. Absurdo. Bueno, no hay tiempo. Mañana hablaremos de la NBA, del béisbol y también de golf. Porque Sebastián Muñoz terminó en el puesto 23 en el torneo que estaba defendiendo título con el mismo puntaje que Camilo Villegas. Puesto 23 ambos colombianos que ganó Sergio García. Nos sorprendió. Opa, hacía rato que no ganaba, ¿no? No, pues desde el año 2017 cuando ganó el Masters no ganaba en Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Ya papá, ya casado, todo. Tres años. Sí, señor. Bueno, los papás casados también ganan torneos. Por Dios. Empezó a ganar a los 19 años y ahora con 40 sigue ganando. Sí, señor. Todo en Deportes. Gracias, apostó. 9 y 52 minutos.